Yeah, el comando, toda la calle de mi barrio la anda limpiando Los atracadores por la zona de mi casa no están atrascando No, 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 ahí no, ese perro no puede hacer eso ahí Pero ven acá, falta respeto, eh Bueno, si ya la hizo, recójala entonces Ok Sí, bueno, el comando para servirle Saludo, comando, qué bueno que puedo hablar con usted Sí, ¿en qué puedo servirle? Dígame Es que, bueno, le explico Yo estoy pasando por una situación económica muy difícil Y me he visto la necesidad de ayudarme con lo que Dios me dio Bueno, hábleme claro, usted está cuereando, eh Sí, comando, es que yo traté con un hombre por whatsapp Sí Y después que lo vi en vivo, ni me atrevo ¿Pero él no le iba a pagar? Sí, 1.500 Ah, ciudadana, pero si él le iba a dar 1.500 pesos Usted tiene que resolver ese QTH, ¿usted entiende? Comando, no todo el dinero se coge El que está pagando su dinero es normalmente porque tiene la venta pesada Mire, comando, yo soy capaz de darle los 1.500 pesos que he hecho hoy Sí Contarle que usted mete a ese hombre preso Porque está violento y me está amenazando ¿1.500 pesos? Sí, 1.500 Bueno, tratándose de usted, que por la voz veo que una mujer, ¿te entiende? Que una mujer que tiene principio y que está haciendo eso por necesidad Voy a hacer una sesión con usted Lo que vamos a hacer para resolver ese QTH Vamos a juntarnos mañana por la mañana, si usted cree, si le parece En la calle primera, esquina cuarta Sí, casi frente al parque Y ahí vamos donde es donde es la persona Ah, ok, perfecto, sí, yo estoy cerca de ahí Ok, pues nos vemos mañana Ahí nos vemos Cambio y fuera, eh Comando, muchísimas gracias 1.500 tablas Eh, 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 es el comando El que anda por la calle, todo el mundo está revisando Va patrullando Deteniendo a los palomos que la ley andan violando Tiene su norma Pero no se pone guapo si algún de tú lo soborna Si el vino de mambo está hecha La revisa por adentro de la ropa y se aprovecha Quien controla es el comando La calle es el comando Río con el comando El tercero, comando Solo con el comando Activo con el comando Saludo Saludo, comandante ¿Qué pasa? ¿Cómo está usted? Yo estoy bien Yo soy el comando ¿Y qué pasa con que usted es el comando? ¿Eh? ¿Qué pasa con el comando? ¿Usted quiere saber qué pasa? Sí Pérense la boca, fuerte respeto, ¿eh? ¿Usted la conoce a ella? Claro Entonces usted hizo un negocio por el WhatsApp con ella Sí, comando Yo hice un negocio por el WhatsApp con ella Yo la conozco muy bien a ella ¿Usted la conoce muy bien? ¿Cómo fue el negocio por el WhatsApp? El negocio fue, comando Que yo ya le ofrecí mil pesos Mil quinientos pesos Mil quinientos si era en las camas Y mil pesos en el carro Que hasta el asiento del carro Lo tengo preparado, comandante ¿Y cómo que usted negocia eso? ¿Por libra? No, nosotros negociamos por el WhatsApp Entonces, ahora que yo lo veo personal Yo no estoy en entrarle a eso Sí, pero usted no está por amor Si usted está con el hombre, ¿verdad? Usted no puede decir ahora que no le gusta ¿Cómo que no le puede entrar eso? No, una cosa que... ¿Qué es eso que usted le cobró mil pesos? No, comando Yo le voy a contar a usted Sí Nosotros hicimos contactos por el WhatsApp Sí Y eso, pero yo digo Que una cosa es hacer negocio por el WhatsApp Y otra es la realidad Y yo no estoy por hacer eso Oh, sí, no, no Se justifica No, comandante Pero se lo va a pasar que yo me bebí pastillas de esa Y yo te desesperaba ¿Por qué me vas a besar? Yo lo que... No, comandante No, comandante No, comandante Desesperado Porque me bebí pastillas de esa Que usted sabe cuándo usa Usted se vio una pastilla de esa Yo me bebí tres pastillas ¿Tres pastillas? ¿Tres pastillas? Sí, tres pastillas me bebí Desesperado que todo Usted quiere ver, comandante ¿Cómo que quiero? Falta de respeto ¿Cómo que si yo quiero ver? Para que usted vea Si usted tiene el candidato arriba Eso no es un problema mío ¿Entiende? Yo no quiero que yo me resuelva Incluso es más Mire, ya yo lo que no quiero dinero Y ella tiene su mano buena Que resuelva conmigo como sea Bueno Déjeme hablar con ella, a ver No sé si usted Déjeme ver Su mano Usted tiene su mano bien Usted sabe bien usarla Porque esos callos no son de su apiado Es que aquí yo No, comandante Mi mano está buena Pero tú sabes que todo el dinero no se coge No, no, no te preocupes Yo voy a hablar con él ¿Entiende? Para tratar de resolver este QTH Porque si tú no estás en eso Mira Vean acá, mira Díganme Ustedes Digo, ustedes no Porque tú eres uno solo Es que te ve como una multitud Mira Tú sabes que según el capítulo 4 Camilo 6 Está prohibido Ese asunto Está ofertándole A las chicas No me diga nadie Que en el capítulo Ni nadie Yo lo que quiero es que ya me resuelva Y ya yo le dije Que ya esté en su mano buena Ah, porque usted Usted me habla así ¿Por qué usted me habla así? ¿Usted puede tomarme de fuego? Yo no aporto ningún tipo de arma ¿De acuerdo? Súbalo Súbalo, suma Una noche que ahí está Permiso Esta pastilla ¿Esta es de la que usted bebe? De esa es la que yo bebo Comando Esa vagamondería La voy a guardar Para llevarla al laboratorio Esa vagamondería Que usted se pone a beber Y pararse Para cantar Ah, pero que yo Mire, no hablemos más ya Porque usted esprime en gallitos ¿Usted oye? ¿Gallitos no? No, usted esprime en gallitos Yo soy el comando Yo sé que usted es el comando Pero yo tengo mi necesidad Y estoy desesperado Lo enseño ¿Qué hambre? ¿Qué hambre es? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿No eres militar o qué? No, no No te respeto Mira, me dijo Yo lo que te voy a decir Comando, no se me pega mucho Porque lo puedo apoyar sin querer Y yo lo respeto mucho ¿Cómo que me puedo apoyar? Mira, me dijo Lo que vamos a hacer es Oye, que tú Nosotros te vamos a llevar Al atacamento Porque realmente Tú no estás supuesto Hacer ese negocio Esta muchacha Una muchacha Que está estudiando Y ella por necesidad Tú te pusiste Soborno por internet Eso es penado Por la ley, ¿verdad? Y fraude electrónico Por usar filtro Sí Entonces, fraude electrónico Porque ella me mostró La foto suya Que si yo lo hubiese ido A buscar por la foto No la encuentro Porque usted está en la foto Un chamaquito ¿Te entiende? Y delgado Entonces Lo que vamos a hacer es Que vamos a tener que meter A los presos No es preso Usted lo que va a durar Son tres días Y si usted quiere Niégese Preso Pues yo no me niego Que usted me lleve preso Lléveme preso Lléveme preso Lléveme preso Porque camine Que usted está preso Lléveme Que de aquí yo no me voy a mover Yo estoy malo de los pies Ciudadanos Párese de ahí Que usted está preso Lléveme preso No puedo caminar Estoy malo de los pies ¿Usted está negado ahí preso? Yo no me he negado Porque yo respeto la autoridad Lléveme preso Me dijo mira Acompáñanos Por favor Yo no me he negado ahí A ningún lado Usted me lleva Lléveme Acompáñanos No Si usted tiene miedo Para que se enganchó ¿Qué cosa? Queremos hablar contigo El destacamento Ahora hablen ustedes Son enemigos Hablemos aquí Que baile Tiene este nombre Que aquí yo hermano Que no se hable más Arréta lo caquillo Comando Pero yo estoy operado La protota detrás Yo no puedo ser fuerte Vamos a llevar una grúa ¿Una grúa? Sí, claro ¿Cómo que es una grúa? Nosotros no somos útiles para eso Él está preso Él no se gobierna Permiso Bueno, pues meta mano Miso ¿Y qué pasó comando? ¿Usted no lo va a llevar por eso? No Es lo que usted dice Definitivamente Todo el dinero no se coge Que aquí yo vamos Que ese hombre no ha hecho nada Para los que me critican ¿Ve la ventaja de ese gordo? Si va a ser flaco me llevan El comando es de guerra En la calle no coge esa El comando es de guerra Y le gusta patrullar Se la busca aquí Se la busca allá Él se sabe